Con el objetivo de contener la transmisión, aplanar la curva de contagio por COVID-19 y sumar esfuerzos que se hacen con medidas como el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de mascarilla, el gobierno anunció un cambio en las medidas para el mes de septiembre debido al aumento de casos por COVID-19 en todo el país y ante el preocupante estado actual de presión sobre el sistema hospitalario. Por esto, a partir del sábado 18 y hasta el 30 de septiembre, la hora de restricción vehicular iniciará a las 9 de la noche de lunes a domingo. Asimismo, se reactiva la restricción vehicular de placas pares e impares los fines de semana. De igual forma y en concordancia con el horario de restricción vehicular, a partir del 18 de septiembre, los establecimientos con permiso sanitario, funcionamiento y atención al público, incluyendo supermercados, pulperías y licoreras, podrán funcionar de lunes a domingo entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche, cumpliendo con los protocolos establecidos. Del sábado 18 y hasta el jueves 30 de septiembre, la restricción vehicular sanitaria funcionará de 5 de la mañana a 9 de la noche en todo el país, por lo que no podrán circular las siguientes placas, salvo la lista de excepciones. Lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, vienen 9 y 0. La restricción vehicular para los fines de semana seguirá siendo de 50 a 50 por placas pares e impares. El transporte público de buses podrá funcionar con normalidad, sin personas de pie. Recuerde que si usted necesita circular en su vehículo en horarios o día con restricción sanitaria, puede consultar la lista de excepciones. Además, a partir del 18 de septiembre, los establecimientos con permiso sanitario funcionan también en la restricción de 5 de la mañana a 9 de la noche. De igual manera, se recuerda que el servicio a domicilio está habilitado las 24 horas. Se mantienen los aforos anunciados desde hace semanas para el mes de septiembre como bares con un 25 por ciento de aforo y con la habilitación para su reconversión para operar como sodas, cafeterías y restaurantes. Los hoteles de más de 100 habitaciones continuarán con un aforo del 75 por ciento de su capacidad máxima. Los lugares de culto, actividades académicas y empresariales, así como los establecimientos con permiso sanitario y funcionamiento para actividades artísticas, se mantienen en un aforo de hasta un máximo de 500 personas con distanciamiento de 1.8 metros, respetando burbujas sociales, uso obligatorio de mascarilla y la aplicación del protocolo específico. Los salones de actividades sociales continuarán con un aforo de un máximo de hasta 100 personas, cumpliendo con distanciamiento de 1.8 metros, respetando burbujas sociales, uso obligatorio de mascarilla y la aplicación del protocolo específico. Las playas tendrán horario de 5 de la mañana a 8 de la noche en todo el país. Finalmente, se le recuerda a todas las instituciones públicas la maximización de las medidas de teletrabajo, bajo un plan básico de funcionamiento de actividades presenciales que no supera el 20 por ciento de personal presencial, salvo oficinas regionales e instituciones que atiendan emergencias.